El pueblo de Israel clamaba al cielo pidiéndole a Dios por su libertad Dios envió a Moisés y a través de su vara demostró de su gran poder El pueblo de Israel clamaba al cielo pidiéndole a Jehová la libertad Sacarlos de Egipto era su anhelo a una tierra donde fluye leche y miel Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Así es, Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés ¡Aleluya! El pueblo de Israel clamaba al cielo pidiéndole a Jehová la libertad Sacarlos de Egipto era su anhelo a una tierra donde fluye leche y miel Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio su anhelo a un poder celestial para librar al pueblo del faraón Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Es un grito de júbilo Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio su anhelo a un poder celestial para librar al pueblo del faraón Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Dios mostró de su poder Aleluya Ya la vamos Señor Ya la vamos Señor Por la vara de Moisés Por la vara de Moisés Aleluya Exaltamos el rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!